Pasa y que empecé a dar, le con su skiri, 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 skiri Los Musik El Grupo de Fátil El Grupo de Fátil El Grupo de Fátil ¿C manera? El Grupo de Fátil Uy Uy Zanao Hayop ka talaga Ang ganda mong lalaki Zanao 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 Paririgid na sa muka eh! Pwede ba ilayo mo sakin to? Ayoko makita ito, may taudo ko Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Gugong, paririgid na sa muka eh! Uy, uy, sana uuul! Gugong, paririgid na sa muka eh! Gugong, paririgid na sa muka eh! Noooooooooooo! Eeeeeeeeeeeeee! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.